Casa Nuestra de Southern Perú presenta Más Salud para Todos El magazín que te acompaña con música y temas de salud que te interesan Bienvenidos al programa ¿Qué tal amigos de todo el sur del país? Bienvenidos a Más Salud para Todos Hoy sábado nuestro tema de conversación, la fotoprotección ¿Por qué debemos evitar la exposición a la radiación ultravioleta, los rayos solares? ¿Cómo afecta nuestra salud? Está con nosotros nuestro invitado, el doctor Luis Vera Cayata, médico internista Y dermatólogo del Hospital de Coajones Qué mejor oportunidad para conocer con un especialista Qué efectos tiene en nuestra piel y en la salud de las personas Es ponernos demasiado a los rayos solares Doctor, ¿Cómo está usted? Muy buenos días Muy buenos días José, acá bastante cargado y recargado Para hablar en esta mañana de un apasionante tema Que tiene que ver con nuestro astro, Rey y el Sol Y el envío de estas radiaciones de longitudes de onda muy especiales Que nosotros le denominamos al final radiación ultravioleta Es muy importante saber por qué nosotros tenemos que protegernos Cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos colaterales O los efectos deleterios de la radiación solar ¿Es imposible evitar una exposición o sobreexposición? ¿Qué debemos tener en consideración? La vida está en relación a nuestro Sol Y lo que tendríamos que saber es que nuestro Sol Nos envía un tipo de radiación especial Que llega solamente hasta el tipo de una longitud de onda especial Que es ultravioleta A y ultravioleta B El tipo de ultravioleta C para arriba de este espectro electromagnético Con radiación ionizante, con radiación mucho más dañina Gracias a Dios, gracias a la capa de ozono Que en algunos lugares del mundo está deteriorada y dañada Si tú te vas al polo sur o al polo norte En Tierra de Fuego, por ejemplo Nuestros colegas chilenos tienen severísimos problemas Con este agujero de ozono que se da a nivel de determinada hora del mediodía Que es terrible la exposición Y esta ultravioleta C dañina cancerígena mortal Que es parecida a los radios X De nuestros aparatos de radios X Puede pasar, atraviesa Entonces la recomendación, sale una alarma Sale un aviso publicitario, televisivo y radial Y ellos se meten a sus casas, no pueden exponerse Pero lo que vamos ahora a conversar Vamos a conversar esta mañana Es de ultravioleta A y de ultravioleta B Un poquito del efecto infrarrojo De lo que es el espectro Y sobre todo luz visible Vamos a una pausa musical Y regresamos en más salud para todos Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Nos vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Saber miente Te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Entrevistas con especialistas del Hospital de Coajone en Más Salud para Todos Tu programa radial que entretiene e informa En Más Salud para Todos Nuestro tema de conversación Los efectos que tienen los rayos solares en la salud de las personas Moquegua, Tierra del Sol y la Amistad Ciudad de la Eterna Primavera Es decir, casi todo el año tenemos Las bondades de tener un clima excelente Un clima cálido Con la exposición, lógicamente A los rayos ultravioleta Doctor, aunque esta situación La exposición geográfica se presenta también de manera distinta en otras partes del planeta ¿Y por qué aquí en Moquegua deberíamos tener más precaución en las exposiciones a los rayos solares? Es muy importante lo que tú mencionas, José Cada vez que nosotros nos acercamos un poquito por altitud al sol Hablando de un factor Estamos un poquito más expuestos alrededor de la ultravioleta Si estamos a mil metros es un tema diferente estar a cero metros Si estamos a dos mil metros, si es muy diferente estar a cero metros Si estamos a tres mil quinientos Como por ejemplo en el campamento, estamos expuestos a una determinada cantidad diaria Gradual Y se dice que la irradiación es progresiva y acumulativa Eso es un factor importante Pero si estás a mediodía El ángulo es directo El rayo es como que perpendicular al tema Entonces va a llegar hasta tu piel, hasta tus ojos, hasta tus anexos de la piel Gran cantidad de radiación ultravioleta Si tú te perfilas a primeras horas de la mañana El ángulo del zenith solar cambia Es suave la radiación Va empezando a aumentar Conforme va comenzando la mañana entre las ocho y media, nueve Y al mediodía es lo máximo Pasada la tarde Nosotros todavía tenemos un gran nivel de radiación Conforme son las tres, cuatro, cinco de la tarde Si tú te quedas expuesto en la tarde entre cuatro y cinco Es posible que en determinada zona de tu piel Puedas causarte eritema, o sea enrojecimiento Entonces la recomendación en general De situación geográfica hablando Es evitar la exposición entre las nueve de la mañana Y las cuatro de la tarde Por estos factores Si nos vamos a hilo, a cero metros Y nos vamos a un día de nubosidad que no es verano Entonces esa sensación de protección de la nube Ayuda a determinada radiación La A sobre todo Como si fuese una especie sombrilla, ¿no? No pasa Lamentablemente cierto grado de la B pasa Y cierto grado de infrarrojo quema Un marinero o un pescador en su embarcación Lo tienes todo el día en el trabajo Exponiéndose a la radiación Probablemente en un día nuboso no se queme mucho Pero por reflejo en el agua Por reflejo en su embarcación El rayo va a dar a su cara Un joven que está en un día de fin de semana Para que me entiendan bien Exponiéndose al sol Jugando fútbol Sin protección se quema Pero el observador que está en la sombra Que recibe el reflejo de la plancha De donde están, de la loza deportiva También se quema Entonces tenemos que tener en cuenta Factores directos e indirectos Ambientales, altitud, latitud Ángulo del ceniz solar Tenemos que tener en cuenta nubosidad Lamentablemente el tener nubes No significa estar descubierto No significa estar muy expuesto Porque también te vas a quemar Depende del tiempo Y el infrarrojo es un tema interesante ahí Porque si tú estás en la brisa marina Tus sensores cutáneos Te dan la sensación de frescura Y hasta de frío No tienes sensación de calor Pero en realidad te estás quemando Por ultravioleta A, B, infrarrojo Y la luz podría exacerbar Algunas enfermedades ya mencionadas Como por ejemplo el melasma, el lupus Enfermedades específicas Es muy importante entonces Para esta primera parte De las recomendaciones de fotoprotección Y protección solar Recordar y subrayar que Evitar exposición Entre tempranas horas de la mañana Como pueden ser 8 y media, 9 Hasta las 4, 5 de la tarde Donde el ángulo y la intensidad De la radiación ultravioleta baja Interesante, todos estos datos doctor Vamos a la pausa musical Y ya regresamos Dejaste una sola pista Tus labios en mi camisa Indaga la policía De amor y otras fantasías Fracasa la detective No hay prueba que te incrimine Igual firmó mi renuncia Al dorso de tu cintura Qué triste que a la locura A veces la encuentro en cubra A veces la encuentro en cubra Acabó Celebremos el recuerdo Que quedó Aprendí La lección Marazos le rompe a 3 El corazón Voy a arrancar el problema Por la raíz No quiero perder la mujer Que tengo por un delir A una persona herida Siempre le queda la cicatriz Lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Que opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro ha añadidura Que viene con tu hermosura Qué triste que a la locura A veces la encuentro en cura Ay amor Se acabó Te quiero pertenecer Mi retrovisor Me falló La ecuación Amar a 2 Le rompe a 3 El corazón Ay amor Se acabó Celebremos el recuerdo Que quedó Aprendí La lección Amar a 2 Le rompe a 3 El corazón El corazón No sé quién tiene la culpa, ni quién nos dio aquella idea Amarados nos resulta, por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa, ni desde que alguien nos vea Hay que seguir otra ruta antes que suba la marea San Luis, si no hay nacho baby Románticos, pero la metemos brutal ¿Qué tal? Representando la bandera, un tricolor con sus estrellas Venezuela La y amor, se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí la lección Amarados nos rompe a tres El corazón Más salud para todos Temas de interés vinculados a la salud de las personas ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntas y respuestas con la opinión y consejos del doctor Luis Vera Cayata En más salud para todos Hoy estamos conversando con el doctor Luis Vera Cayata Médico internista y dermatólogo del hospital de Coajones Sobre la exposición a los rayos ultravioleta Los rayos solares ¿Por qué es importante evitar la exposición y también cuidarnos adecuadamente? Doctor, definitivamente hay un sector poblacional que va por su trabajo, por sus actividades Va a estar constantemente expuesto a los rayos solares Por aquellos que tienen que trabajar necesariamente en la vía pública Definitivamente José Y me haces recuerdo tú Hace algunos años nosotros en Arequipa Hicimos un trabajo muy interesante Y demostramos un tipo de fotodaño O sea, un daño específico En zonas de la piel Expuestas, en este caso la zona de la cara La región Malar Donde la gente muy gustosa donó un pedacito de su cara Donó un pedacito de su piel Para poder comparar con la zona de su ingle Y comparamos, hicimos un estudio autocontrolado Piloto Un estudio randomizado Muy interesante Que nos dio un nivel de fotodaño Que aparecía hasta personas entre 20 y 25 años 30 y 35 Que ya tenían daño Sobre todo más aún en personas de 60, 70 años Pero interesantemente logramos encontrar casos De personas tan jóvenes como de 20 Que ya tenían algo que se llama colágeno, elastosis Daño de las fibras colágena, elastina Y depósitos de sustancias Por algo que se llama fotoenvejecimiento cutáneo Y aquí yo quiero remarcar Que esto es un tema que yo domino a la perfección Porque tengo años, ¿no? Llevo casi 20 años en esto La radiación ultravioleta Infrarrojo Luz visible Sobre todo la A y la B Desde el punto de vista de ultravioleta Te va a dar tres aspectos Te va a dar un tipo de fotoenvejecimiento cutáneo Con daño, con arrugas Para las personas que no me quieren Que es más fácil entenderlo así Con manchas Con pérdida de la tercera de la piel La luminosidad Pero con los años Es heterogéneo el daño Y vas avanzando con los años Vas a los 20 Vas a los 30 Vas a los 40 Aparecen todas estas lesiones Y por ahí puede aparecer Una zona de la piel Que envejeció demasiado Se dañó demasiado Y aparece un cáncer de piel En esto nosotros vamos a definir bien Si tú te fijas en las personas Carita Antebrazos Escote ¿Sí? Piernitas Todas las zonas expuestas Si tú mismo te miras tu antebrazo ahorita Miras la zona expuesta Del antebrazo Y volteas tu antebrazo A la zona no expuesta Hay una diferencia notable Y en las personas De test blanca Que sería otro factor Terriblemente Se envejecen Y se daña su piel Mucho más fácilmente En cambio Las personas de test negra Testa oscura O test morena Me incluyo Es más difícil quemarse Es más difícil dañarse Pero con los años Vas a tener efectos De fotoenvejecimiento Entonces Muy importante remarcar De fotoenvejecimiento Podemos llegar a lo que se llama Daño Cáncer de piel Y dentro de estos Podemos remarcar dos aspectos El no melanoma Que son los vasos celulares Y espinos celulares Que son los más frecuentes Los más benignos Que se operan fácilmente Y se retiran con una cirugía O con un tratamiento específico Y podemos curar el cáncer Pero también lamentablemente Hace muchos años Ya demostraron Que el melanoma Que sería el cáncer Más agresivo en toda la humanidad El que existe en la humanidad Puede verse exacerbado Tanto con el Digámoslo así La exposición aguda A ultravioleta Digamos en el verano Cuando te quemas Una quemadura solar Y también la exposición crónica Que tienes todos los días Entonces remarcar Fotoenvejecimiento Daño De la piel Puede llegar a cáncer Y después hay dos aspectos importantes Nosotros tenemos Enfermedades de la piel Por ejemplo Lupus Por ejemplo Psoriasis Por ejemplo Acní Rosácea Etcétera Un grupo de enfermedades Donde las cuales las personas Tienen que saber Que no pueden exponerse al sol Hace pocos días Estaba con un taxista Que dice No sé qué me pasa Otro Cada vez que me pongo al sol Me salen ampollas Entonces determinar Y lo último sería Que recomendamos a todos Nuestros colegas médicos Y a los pacientes Que reciben terapia crónica Algunos medicamentos Pueden generar fotosensibilidad Y daño por sol Y eso lo remarcamos ahorita Después de la pausa Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue a salvar Como un margenato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un margenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Una mañana para prevenir con Más Salud para Todos En Más Salud para Todos Hoy estamos conversando con el doctor Luis Vera Cayata Médico internista y dermatólogo del hospital de Coajones Sobre los rayos ultravioleta Como estos rayos solares afectan la salud de las personas Y es que nuestra piel doctor es tan sensible Que va acumulando constantemente cuando nos exponemos a la radiación solar Sí, mira, hace muchos años encontramos un estudio muy interesante que habla de los niños y los efectos de acumulación y daño por las temporadas de verano Cada quemadura solar en tu vida es un daño acumulativo por sol Y lamentablemente nadie te lo quita Entonces el cambio en las células es conformacional respecto a quemaduras Y si tú te pones a pensar, ¿qué hacemos en el verano? Nosotros nos vamos a la playa No nos quedamos en nuestro lugar, no nos protegemos más Entonces tenemos un daño agudo en las exposiciones por recreación, se les dice así Y también tenemos un daño crónico porque todos los días estás en el sol Aquí hay algunos conceptos interesantes que tienen que ver un poquito con la vestimenta adecuada que vamos a tener Que sería la segunda recomendación Recordemos la primera Una exposición que debe evitarse, sobre todo los niños pequeños que no deben exponerse Y yo se lo voy a remarcar al final porque las mamás tienen una idea errónea De que embadurnándolo, llenándolo, digámoslo así, pintándolo de protector solar Pueden dejar a un niño menor de dos años expuesto al sol y eso no está bien Pero la primera medida nos dice no exponernos Y estas personas que tienen enfermedades como por ejemplo, ya lo mencionamos Lupus, psoriasis, acné, rosácea O que toman medicamentos que podrían ser sensibilizantes a la luz Tienen que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque pueden dañar su piel, pueden dañar su vista La cornea de la catarata en el ojo se genera también por la deción ultravioleta tipo A Y eso los oftalmólogos lo recomiendan muy bien Dentro de nuestra vestimenta está un buen sombrero de ala ancha Unos lentes oscuros que tengan filtro para ultravioleta tipo A Una manga larga en la medida de lo posible Un pantalón también largo Y un escote no muy pronunciado para las señoritas o las señoras Que les encanta utilizar escote El cuello también debería ser lo suficientemente amplio como para protegerte del sol Entonces esa es la segunda recomendación respecto a vestimenta Doctor, sin embargo, algunas actividades cotidianas de niños en instituciones educativas Por ejemplo, educación física En horarios donde se presenta una mayor exposición a los rayos solares Lamentamos un poco que de repente no se entiende el concepto de que podría hacerse un desfile, que podría hacerse una celebración O estar en determinada actividad, actividad cívica un poquito alejado de esos horarios que son tan lesivos Sobre todo del mediodía Los desfiles, los policías, los militares no tienen por costumbre hacer este tipo de exposiciones muy agudas Y lamentablemente no todos se protegen No todos pueden tener un fotoprotector que caiga bien a su piel, a la mano Porque hay que probar los fotoprotectores para que puedan llegar bien a la piel Y lamentablemente es que la vestimenta de ahí no puede hacer Ellos tienen un uniforme, es rígido el contexto, no pueden Hicimos un estudio nosotros en policías en Arequipa de fotoprotección Esas jovencitas que ingresaron a la policía de tránsito Actualmente ya tienen varios años de lesiones solares Estamos en un seguimiento con los dermatólogos en Arequipa Y tenemos varios casos hasta de cáncer de piel Fotoprotectores, doctor, vamos a seguir ampliando este tema Y de qué manera, cómo podemos usarlo y dónde se consiguen los fotoprotectores Una pausa musical, ya regresamos W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero más. Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, cientos mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti, estoy sintiendo por ti. Mami dame un poco de lo que tu tienes, mami háblame claro, dime que tu quieres. En un beso me suben los decibeles, ella es mi superhéroe, tiene poderes, mi superestrella. En un beso y dejo las huellas, desde ese día me muero por ella, prepara la paella, abre la botella. Dentro de la casa, tu brillo de estrellas, la niña de mi castillo, caminando por el casillo, con la ropa interior color amarillo. Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo, es muy sencillo, y yo le pido perdón y mi arrodillo. Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas, por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, cientos mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti, estoy sintiendo por ti. Oye, lo hace que yo me enamore, olvide las otras flores, que tengo de mil colores, ninguna floreza es como tu animal. Estoy solo, pero con todo, no te me escapa ni aunque este mundo se acabe, y cada vez es mi memoria que se grabe, pa' conocer cosas de ti que nadie sabe. Somos locos, a que no te atreves, haces conmigo todo lo que dices que no debes, lo que tengo es una nota que hace que me eleve, que me durará forever. Hoy te tengo que decir, que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer, que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad, es una adicción, y yo quiero más. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, cientos mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, estoy sintiendo por ti. Estás en la sintonía de Más Salud para Todos. Amigo conductor, cuando vayas al volante, no olvides observar las normas básicas de seguridad vial. Lleva contigo la documentación obligatoria. Circula por el carril derecho, y respeta las velocidades máximas y mínimas según el tipo de vía. Respeta las prioridades de paso, y la señalización vertical y horizontal. Y recuerda, antes de partir, cerciórate del buen funcionamiento del vehículo. Nunca conduzcas si has consumido bebidas alcohólicas. Te lo recuerda, tus amigos brigadistas de casa nuestra. Moquegua es educación de calidad. Gracias al proyecto TIC Moquegua, hemos instalado más de mil quinientas pizarras digitales interactivas, tres mil trescientas computadoras de escritorio, y dos mil novecientas seis laptops para docentes. Además, hemos trabajado en la instalación de cinco mil puntos de data certificados, ciento cuarenta servidores y trescientos ochenta gabinetes de data. Una inversión de ciento ocho millones de soles que convierte a Moquegua en la primera región del país con colegios públicos, equipados con tecnología de punta para modernizar la educación. Sauder Perú y Gobierno Regional de Moquegua, unidos por una educación de calidad. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. ¿Sabes cómo actuar durante un terremoto? Pon mucha atención, esta información puede salvar tu vida. Primero, conserva la calma, evacúa a las personas de la tercera edad y niños. Aléjate de objetos que se pueden caer, de ventanas y espejos que pueden reventar y provocar cortes. Si te encuentras en un vehículo, orígate en una zona segura y enciende las luces intermitentes. Si estás en el exterior, mantén la calma y dirígete a una zona segura, libre de postes, árboles, edificios y ventanas. Te lo recuerdan tus amigos brigadistas comunitarios de Casa Nuestra, Sauder Perú. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. Si alguien te toca o te hace sentir incómodo, cuéntale a un adulto de confianza o llama al 1-0-0. Infórmate más en ccb.b, Ministerio de Educación. Para evitar accidentes, debemos respetar las normas básicas de seguridad vial. Si eres peatón, recuerda circular siempre por la acera. Cruza por las esquinas mirando a ambos lados. No cruces entre los vehículos cuando estén detenidos. Tampoco lo hagas delante de ellos cuando se detengan. Espera a que pasen, para tener mejor panorama. Así podrás salvaguardar tu seguridad. Te lo recuerda tus amigos brigadistas de Casa Nuestra. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. Aprendiendo juntos en Más Salud para Todos. Envía tus consultas y comentarios a través del WhatsApp 953-718-108. Tus preguntas serán absueltas por especialistas en el tema. En Más Salud para Todos, tema de conversación de esta mañana, hoy sábado, el uso de los fotoprotectores. Estamos con el dermatólogo especialista, el doctor Luis Vera Cayata, y médico internista también del Hospital de Coajone. ¿Dónde conseguimos un fotoprotector, doctor? ¿Y qué es un fotoprotector? ¿Dónde conseguimos? En la farmacia. Bien sencilla la respuesta, ¿no? Pero bueno, lo importante no es eso, yo pienso. Lo importante es que la gente sepa, en primer lugar, uno, que los niños menores de dos años no se puede utilizar cualquier fotoprotector. No están dispuestos a cualquier tipo de medida de este tipo. Un niño menor de seis meses es imposible exponerlo, por favor. O sea, remarquen eso, tenemos fotoprotectores actuales modernos que sí pueden ser utilizados en niños de seis meses a dos años, pero lamentablemente son carísimos y son muy específicos para problemas de salud. Niños que tienen problemas genéticos, problemas de salud, que tienen que ser cubiertos, protegidos. No es la recomendación general, por eso dentro de las medidas que estamos remarcando, la primera, evitar exposición, estarían incluidos estos niños menores. A mí me dio mucha pena ver el verano pasado en la playa, como una mamá pintarrajeaba a su niñito de un año y lo dejaba en el sol todo el día. Entonces esto no es posible, o sea, ¿por qué? Porque el protector químico no está diseñado para un niño pequeño. Se absorbe y podría generar daño en la piel y daño a nivel del riñón. O sea, las benzofenonas, las profofenonas, pueden absorberse estos elementos de protección. Porque recordemos bien, un protector químico simplemente es una cremita que reacciona con la luz, el determinado tiempo del factor, que sea 15, 30, 50, 90, va a acabarse en el tiempo que dure, o si lo mojas o suda el bebé o si la ropa lo limpia y se queda desprotegido. Y si lo dejas en la playa, en el agua, se acaba el toque, ¿no? O sea, eso no lo va a proteger. Entonces, a las mamás, por favor, una aclaración y una recomendación muy especial. Los niños pequeños no se exponen al sol. Y los protectores solares están diseñados para dos años, para cuatro años, para arriba tenemos otro tipo. Y a partir de los cinco a seis años ya pueden utilizar fotoprotectores de adulto, pero lamentablemente no todas las pieles son iguales. Y nosotros tenemos excelentes fotoprotectores en el mercado. Sin embargo, tú te echas uno y te salen granitos, porque tiene demasiada grasa. Te echas otro y te sale alergia. Te echas otro y de repente te cae mejor. Entonces hay que probar las marcas. En otro aspecto, no sé si recuerdas, antes había una propaganda de un helado que te regalaba una pinturita en el verano y tú te pintabas y estabas jugando. Ya, esa protección se llama pantalla solar. Es una protección más física, es como ponerte un sombrerito. Si tú utilizas un fotoprotector físico tipo pantalla, por tanto, podrías estar más protegido que utilizando un químico, porque tienes que quitarte la pintura. Lamentablemente no son estéticos, porque vas a estar pintarrajeado. Pero si es un tema recreacional, si estás en la playa, estás en la piscina, estás en el partido, probablemente sea permitido que estés pintarrajeado. O sea, que se note un poco más. Y ahora el comercio, ahora la ciencia, han sacado protectores combinados, con óxido titanio micronizado, con óxido sí micronizado, que a la vez combinan el químico con el físico. Y bueno, estéticamente hablando, ya podemos utilizarlos muy bien. Sin embargo, la recomendación general no es, por favor, yo quisiera que este tema de las recomendaciones, de las cinco recomendaciones básicas, que son como tus cinco dedos de la mano, desde evitar la exposición, que es lo más importante, una buena vestimenta, que es adecuada, ¿sí? Como el sombrero de la ancha, con los lentes, con la buena ropa, vestimenta. Yo intercambiaría y pondría como tercera medida la educación de los padres, la educación de los profesores, la educación de los jóvenes que les gusta broncearse, que utilizan hasta camas solares para broncearse y tener un buen color de piel. Entonces, como tercera y medida más importante, sobrepondría el tema de educación y dejaría el tema de los protectores solares a un tema ya de gente que tiene enfermedades de la piel o que si necesariamente tienes que exponerte, vas a tener que utilizar un fotoprotector adecuado, ¿ok? Eso es muy importante, Pepe, entonces. Vamos a una pausa musical y luego retornamos con más salud para todos. Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormí No trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca De un niño Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes la vez Si un lugar está lejos Para recontar nuestro dolor Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Para convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca No en mi Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes la vez Y nunca más dejarte en mis sueños Y nunca más dejarte en mis sueños Que a la mañana Que a la mañana que no les falte agua Y en tempranito Levantate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adormes tu casa Que las dos ropas estén siempre a la cara A cada mañana que no les falte agua Y en tempranito Levantate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adormes tu casa Que las dos ropas estén siempre a la cara A cada una que no les falte agua Y en tempranito Levantate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda Y la margarita que se llame Mariana Entrevistas con especialistas en Más Salud para Todos Tu programa radial que entretiene e informa En más salud para todos Nuestro tema de conversación La radiación ultravioleta Exposición a los rayos solares Y también sobre la aparición de lunares En la piel doctor ¿Esto se debe a la sobreexposición a la radiación solar? No es una cuestión directa Nosotros tenemos genéticamente programados ya los lunares Si te expones podría haber mayor aparición Pero déjame por favor no perder la onda del tema Vamos, regresemos a lo que es nuestro tema que es fotoprotección Número uno, evitar la exposición solar Ya saben los horarios Número dos, la vestimenta es adecuada Y siempre tiene que ser con sobrero de lancha Y una vestimenta que te cubra lo más posible Te decía que vamos a pasar un poquito arriba Este tema de la educación Y me encantaría poder llegar a colegios Profesores, policías, militares Gente que trabaja ¿No? Este programa Si los taxistas por ejemplo lo están escuchando Enhorabuena Van a tener la recomendación adecuada La semana pasada conversaba con un taxista Que lamentablemente tiene una enfermedad terrible de la piel Que no puede exponerse ¿Y ahora qué hace? El hombre va a tener que ponerse a trabajar de noche No le quedó otra más No puede exponerse Y nosotros en los procesores solares No vamos a tener una recomendación Y no vamos a generar una recomendación generalizada Poblacional ¿Por qué? Además de los estudios mundiales No han indicado que exista una disminución O una incidencia de la prevalencia Incidencia del cáncer de piel Imagínate ¿Por qué? Porque lamentablemente el uso de estas sustancias No es el adecuado Y seguimos viendo que en jovencitos Se lo echan una vez y se olvidaron de reponerlo Y utilizan uno que no es el factor adecuado O se echan al agua a la piscina Y se olvidaron de seguir poniendo Y siguen exponiendo Entonces con los años Los estudios observacionales Han indicado que no hay un cambio En los números En las cifras de cáncer de piel No así las medidas importantes Que es evitar la exposición solar Y sobre todo si le dices a una mamá Que deje de exponer a un niño De menos de un año Menos de seis meses Que son pieles que no tienen la protección Que se ponen rápidamente rojas o se dañan Eso va a cambiar un poquito la conducta en cáncer de piel Y yo si te puedo decir que en Moquegua Tenemos cantidad Una explosión en cánceres de tipo No melanoma Porque todas las semanas yo opero Tres, cuatro en Moquegua De personas, claro, cierto de edad Pero si cada tres meses Cada cuatro meses Se encuentro gente de veinte, de treinta Que trae una lesión Se le opera Se le retira la lesión Y nos vamos con la sorpresa Que es un cáncer de piel Llamó la atención mucho Encontrar en Nilo Yo por ejemplo Encontré una persona en Nilo Hace muchos años Una persona que hacía comida de noche Que cocinaba a fogón En las noches Treinta años Con acer de piel Imagínate Entonces Hay cuestión Porque el fogón tiene gran cantidad De radiación infrarroja Imagínate Entonces podría generar problemas Recomendando como la quinta y última La revisión de los lunares Vamos a tener dos aspectos Un lunar Como el ABCDE Del melanoma Que siempre lo remarcamos Y lo conocemos Que es Que cambia Es asimétrico Que tiene bordes irregulares Que tiene el color Tiene distintas coloraciones De café o negro Que tiene Un diámetro que va aumentando Y la extensión Va progresando O sea Va creciendo con los años Probablemente no sea un lunar bueno Entonces habría que revisarlo Ahora en la modernidad Hacemos algo que se llama Dermatoscopía Que es utilizar un microscopio Con lupes especiales Le ponemos Le sacamos las fotos Y estamos chequeando Esas lesiones Y también vamos a encontrar Lesiones por sol Que ya no son lunares Ya no son pigmentadas Y ahí es donde Entramos a tallar todos los días Y encontramos lesiones Que tienen vasos dilatados Que tienen enrojecimiento Que tienen Como una cosita dura Dicen los pacientes Me salió un granito Y después sangraba Eso ya no es un lunar Pepe remarcarte entonces Que acá en Moquegua Todos los días Encontramos lesiones sospechosas Y semanalmente Son tres, cuatro casos De cáncer Vasocelular O espinocelular Que es menos frecuente Es mucho más El vasocelular Y mucho acá en Moquegua Nos ha llamado la atención A comparación de las series De la equipa De Tacna De Lima Que hay lesiones Periculares O sea Encontramos justo con los Junto con el oftalmólogo Encontramos lesiones En párpados Y son carcinomas Y tenemos una serie De casos Yo llevo 300 casos Operados acá en Moquegua De cáncer de piel Y es muy importante decirlo Y a eso se debe La falta De protección O de fotoprotección solar Interesantes los temas Doctor Vamos a otra pausa Y ya regresamos Gracias por ver el video Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de proteína No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se cantan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se cantan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se cantan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa En más salud para todos Es el momento de escuchar Y atender también Algunas inquietudes De nuestros oyentes Tenemos en el Whatsapp 953-7181-08 Una gran cantidad De comunicaciones Que el doctor Luis Vera Irá atendiendo Progresivamente Doctor Rescatamos dos inquietudes De nuestros oyentes Primero nos preguntan Sobre qué tipo de factores En los fotoprotectores existen Y cuáles son Los más recomendados A ver José Eso es interesantísimo Hace muchos años Nosotros teníamos Mucha confusión Dentro de la población Por el famoso Factor de protección solar Recomendamos De 15 para arriba Que era necesario Que era suficiente El 30 era Uy ya una Tiene una buena protección Y personas con enfermedades Podemos recomendar Factores muy altos ¿No? De 90 para arriba En la actualidad Ya la OMS Se ha hecho una aclaración Y todos los protectores Han estandarizado En más 50 Ya no hay problema O sea Se utiliza más 50 Hay para gente Con patología Con enfermedades Más 90 Más 100 No son los de alta De muy alta protección Pero como te explicaba En el anterior segmento Todo es combinación De una pantalla Que es ahora muy estética Que se difumina muy bien Y se no pinta tanto Como los antiguos Y más la combinado Al factor químico Recordemos que En este tipo de casos Lo más importante Siempre va a ser Evitar la exposición Cuidarse con vestimenta Y saber en qué momentos Entrar ¿No? Hasta allá Una pregunta que quedó En el tintero En el segmento anterior Fue esto de la vitamina D Y el sol ¿No? Porque yo recuerdo Que mi abuela me decía Vaya al patio a jugar ¿No? Porque era bueno Para tus huesos Y eso es importante Pero ahora sabemos Que una adecuada Producción de vitamina D En nuestro cuerpo Es suficiente Con una caminata De 10-15 minutos En la tarde A baja intensidad Y con buena protección No necesitas más Porque atraviesa Las fibras de algodón Son atravesadas Por determinada Ultravioleta Que activa la vitamina D No hay problema Doctor también nos preguntan Los oyentes en el Whatsapp Sobre el uso De lentes de sol ¿Qué precaución Deberían tener Al momento de adquirir Un lente de sol Si tiene o no Protección UV? Con las disculpas Del caso de repente A mis colegas oftalmólogos Que son los expertos En este tema Pero es importante Que el origen De lente Sea un adecuado Un adecuado lugar Para que el filtro Que tiene de tipo UV a UVB Sea el que va Va a evitar Que este tipo de radiación Llegue hasta Al cristalino ¿No? Que genera finalmente La catarata Que es por Por lesión Acá tenemos Algunas Algunas recomendaciones Extras ¿No? Nuestros amigos Que les gusta Montaña Les gusta Nieve Son los que tienen Daño agudo Quemadura Quemaduras Este Creatitis Por ultravioleta A Porque el reflejo Y el sol A esa altitud Recordemos lo que hablábamos De altitud ¿No? Genera daño Muy muy severo ¿No? Y algunas personas Que también Los soldadores Las personas Que tienen que ver Con máquinas Que generan Gran cantidad De ultravioleta De tipo A Pueden tener daño Alergia Fotoalergia Conjuntivitis ¿No? Este tipo de lesiones Muy importante Una buena protección Como implemento De protección EPP Le llamamos Implemento De protección Diario O el tema De recreacional Lentes Lentes adecuados Para montaña Para montaña Para el campo Lentes con filtro Vamos a una pausa musical Y ya regresamos Con las conclusiones Del programa de hoy ¡Ay! Fíjate que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amarrame Cúrame Y déjame de manera poco, poco, poco Cúrame Y déjame de manera poco, poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y ámame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba tu dolor Amarrame Cúrame Cúrame Y déjame de manera poco, poco, poco Cúrame Cúrame Y déjame de manera poco, poco, poco Amarrame Cúrame 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 Y déjame de manera poco, poco, poco Amarrame Cúrame 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 Y déjame Cúrame Transformame Cúrame 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 Estás en la sintonía de Más salud para todos En más salud para todos Esta mañana estamos con el doctor Luis Vera Cayata Médico internista Y también dermatólogo del hospital de Coajone Conclusiones del programa de hoy, doctor Bueno, las conclusiones las hemos estado dando ya en cada uno de los segmentos Y es el desarrollo de estas cinco medidas Recomendadas a nivel mundial Tal vez con algunos matices o especificaciones diferentes En determinado país, ¿no? Pero la principal y la más importante No es ponerse en las horas de alta intensidad Entre las ocho, nueve de la mañana Hasta las cuatro, cinco de la tarde Dos, la vestimenta tiene que ser la más adecuada Si tú te vas a exponer tanto ocupacionalmente como recreacionalmente Tienes que tener una vestimenta adecuada Aquí me llama la atención un poco esos taxistas, ¿no? Que se ponen su manguita doble, ¿has visto, no? Todo el día están en el sol Y ya saben ellos que tienen que protegerse Y bueno, eso fue un invento de ellos, ¿no? Y se ponen su telita también, ¿no? En ese lado de la... Bueno, ya los veremos con un sombrerote también En algún momento que estén caminando por el sol De ahí trasladamos de repente esta medida de la educación Si los niños reciben el mensaje Tal vez puedan educar a los padres Si los padres reciben el mensaje Podrían educar a los adultos y a los niños Y si estos reciben, de repente los profesores complementan Este trípode, ¿no? O sea, entre médico, profesor, padre de familia Que protege a un niño que está creciendo Y está todos los días irradiado Irradiado al sol Y es importante cambiar nuestra conducta Respecto a este tipo de actividades cívicas No podemos estar exponiendo a nuestros niños Sobre todo los menores A la radiación ultravioleta Y ahí pasaríamos al tema de fotoprotectores No es una recomendación generalizada Es una cuestión personalizada Porque hay determinados casos Que pueden utilizar un producto Otro tipo de producto Y hay enfermedades o medicamentos sensibilizantes Que requieren la utilización de una medida Como un fotoprotector químico o pantalla Finalmente, a todos Ya bueno, esto ya escapa Ya va más allá de las medidas de fotoprotección Que sería el último dedo de la mano, ¿no? Estas cinco medidas Revisión de los lunares de riesgo Todo lunar es importante de revisar Y si ustedes han encontrado El A, B, C, D, E Asimetría, bordes, diámetro, extensión, color Va a cambiar ese lunar Es importante revisarlo Podría tratarse de una lesión que no es benigna Y las lesiones que van apareciendo de nuevo Las lesiones nuevas Las que van a aparecer En el transcurso de los años Tú tienes una manchita Que ya no es una manchita Ya comienza un granito De repente se ulcera o sangra Probablemente sea eso Un vaso celular, no una lesión benigna Hay que revisarlo Hay que poner el dermatoscopio Sino ya biopsiarlo y operarlo Cinco importantes recomendaciones entonces Para evitar la sobreexposición a la radiación solar Doctor, llegó el momento de despedirnos Tema de conversación para la próxima semana Bueno, en muchos aspectos Vamos a tener que conversar Estas fiestas navideñas Estas fiestas de fin de año Tienen acotación temas muy importantes A mí me gustaría conversar De algo que es importante De controlar Que es el alcohol Yo te invito Y vamos a seguir conversando También de otros temas dermatológicos Que son básicos Para las mamás Para los papás Para la gente en general Pero La próxima semana Hablemos De este De este peligro inminente Que puede ser Convertirse en un alcohólico Sin darse cuenta Muchas gracias doctor Gracias también A nuestros oyentes En todo el sur del país Hasta el próximo sábado Y muy buenos días Casa Nuestra de Southern Perú Presentó Más salud para todos El magazín radial Que te acompaña y entretiene Con música y temas de salud Hasta nuestra próxima edición Más salud para todos 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 Más salud para todos